Una estrategia comunal de educación centrada en el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de gestión en el municipio y sus establecimientos educacionales es el objetivo central del convenio que firmaron la Corporación Municipal de Melipilla, representada por el alcalde Mario Gebauer y la Fundación Educación 2020 y que tiene una duración inicial de 5 años, periodo en el que los especialistas en educación asesorarán al municipio en el ámbito de gestión de la educación municipal. La asesoría tiene 6 servicios asociados que incluyen diseño de estrategia municipal de educación con un horizonte de 5 años, diseño de portafolio de proyectos en base a la estrategia municipal de educación, elaboración de términos técnicos de referencia para los proyectos que se desprenden de la estrategia municipal de educación, ejecución de un grupo de los proyectos asociados a la estrategia municipal de educación, asesoría a equipo central de la Corporación Municipal en el monitoreo y seguimiento de la implementación de la estrategia municipal de educación y diseño anual del plan de capacitación para equipo de la Corporación Municipal alineado con la estrategia municipal de educación. Para Educación 2020, comenzar trabajos en terreno, con escuelas, con comunas, es una cuestión tremendamente importante. Vamos a trabajar codo a codo con la Corporación Municipal, con los directivos escolares, con los profesores. En la educación no hay misterio, es la calidad de los directivos, la calidad y la entrega de los profesores, y la entrega de los apoderados, la que permite que la educación mejore. El personero dijo que es de interés general que un niño egrese de enseñanza básica, con los conocimientos necesarios para enfrentar nuevas tareas educacionales. Nosotros necesitamos como país que todos los chicos de Melipilla, todos los chicos de Melipilla, sin excepción, salgan de la básica y salgan de la media comprendiendo perfectamente lo que leen, para que puedan tener un futuro en sus manos. Y para eso tenemos que trabajar todos muy juntos. Yo le quiero pedir, sinceramente, con la mano en el corazón, a los apoderados de Melipilla, a todos los apoderados de Melipilla, de la educación particular, de la educación pública, que hagan una sola cosa, como colaboración en este inicio de este esfuerzo. Simplemente que tomen un párrafo sencillo y que le pidan a su hijo de 8 años que se los lea en voz alta y que después les explique qué es lo que decía el párrafo. Mario Weissblut dijo que los resultados se lograrán en la medida que todos los sectores de la comunidad están integrados. Los resultados se logran con un compromiso moral entre los padres, los profesores y los chicos. Vamos a tener que trabajar duro para lograrlo, con el entusiasmo de todos, y vamos a tener que hacer programas muy específicos y concretos de mejora en aquellos chicos y en aquellas aulas que se estén quedando más atrasadas. Ahora, los resultados de una iniciativa de esta naturaleza no se logran de un día para el otro, pero sí tenemos la esperanza de que, por lo muy menos, los chicos que hoy día están en básica, cuando ya estén saliendo de media, salgan a poder competir de igual a igual con los chicos de las Condes. Esa es la meta que tenemos que plantearnos todos en Melipilla. Para el gerente de la Corporación Municipal, este es un paso trascendente el que se ha dado. Se ha validado que es un movimiento ciudadano, que está viendo la educación con una serie de visiones de futuro y que creemos que implementar la Melipilla nos ayudará finalmente en lograr nuestro objetivo, que es mejorar la calidad de la educación en la comuna. Creemos que era simbólico iniciar este año escolar con la suscripción del convenio con 2020, de tal manera de mostrar a la comunidad, digamos, lo que nosotros estamos haciendo y planteando en términos educativos. Uno de los puntos esenciales del proyecto conjunto entre la Corporación Municipal de Melipilla y Educación 2020 es el diseño de un proceso de selección para 10 plazas de directores de escuelas, considerando las competencias del marco para la buena dirección y cumpliendo con las exigencias del estatuto docente y la legislación afín. El proceso considera cuatro etapas de trabajo. La primera, diseño del concurso de directores. La segunda etapa de recepción de antecedentes. La tercera etapa de revisión de antecedentes. Y la cuarta etapa de oposición.